Hijo de la repujada, no le puse el freno de mano Me lleva a la pinche chingada El güey que se apellida Carrillo Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dice Que soy el que te provoca Si me como esta comida por separado es sano Pero si la como junta no es sano No me parece injusto Doctor Strange Y si mejor te la comes completa Ten más respeto El día de hoy no estoy de buen humor machito No te acerques a mi Te denunciaré Mientras tanto en Amazon Velota gigante inflable Oh my god Llevamos esta pelota a la playa Y después de cerca de dos horas para inflarla La empujamos durante unos diez minutos llenos de alegría Cuando de repente el viento la levantó Lo envió rodando por la playa a unos cuarenta nudos Destruyó todo a su paso Los niños gritaron aterrorizados ante el monstruo Inflable gigante que aplastó sus castillos de arena Los hombres adultos fueron derribados Tratando de salvar a sus familias Cuando más rápido lo perseguíamos Más rápido rotaba Era como si se estuviera burlando de nosotros Eventualmente tuvimos que dejar de correr tras él Porque su camino de lesiones y destrucción Nos costaría una fortuna en costos legales Se dice que todavía se le puede ver acechando A familias inocentes En la península de Florida Le perdimos la vista en Carolina del Sur Así que hay cosas buenas que decir sobre su durabilidad ¡Cállese y tome mi dinero! Y en otra rara noticia Platón dijo que la verdad no es la verdad en sí Podemos encontrar tanto pequeñas verdades Como grandes las que te comes Cada semana abuelito le pide matrimonio A su esposa que padece Alzheimer ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, chos! ¡Qué bonito! ¡Ve qué bonito! Y tú, ni una rosa le puedes dar a tu pareja ¡No, no! ¡Qué desgracia! Mi mamá, ya no te tatúes pendejatas Yo, con mi nuevo tatuaje ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, my God, chicos! ¡Qué legachia! ¡Qué legachia! ¡Y no es p***a! ¡Tira, mancha! El güey que se apellida Molina Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dice Que soy el que te probó Para esos 5 centímetros que me vuelven loca ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Puta! ¡Qué rico, eh! Mientras tanto Papi Kuno en Cuba ¡Ayuda! Dios abandonó a mi país Ya los tenía abandonados Pero ahora nos mandó Un witty tuyo ¡Ayuda! ¡Ayuda! Harry, por favor, ayúdame Alfredo Zúñiga Cadena de oración Para que se quede en Cuba, va Dios abandonó a mi país Dios abandonó Cuba Hace rato Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Ojalá ser padre a los 12 Así me dan regalitos Por el día del padre Y el día del niño ¡Ay, ay, ay! Mente de tiburón, chicos Mente de tiburón ¿Quieres ser tu propio jefe estilo? El wey que se apellida Gallardo Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dice Otro cliente satisfecho ¡Ay, ay, 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 chicos! ¿Pero qué demonios? Envídeeme, pe Envídeeme ¿Qué van a saber de corte ustedes? Mientras tanto En el Discord del random ¡Ay, ay, ay! ¡Aguanta! ¡Aguanta un momento! ¡Aguanta un momento! ¿Sos? ¡Sos, chicos! ¡Sos! ¡Sos! ¡Puta! ¡Qué rico, eh! En otra radio Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¡¿Qué es eso?! Salen de vacaciones Luego de postular A universidad Y se enteran en la playa Que no ingresaron A la banda ¡No! ¡Ay, no se rían de mí! ¡Pueden tener un hijo igual! Mi mamá Si no estudias Vas a terminar vendiendo Pollos El de los pollos ¡Qué envidia, chicos! ¡Qué envidia, chicos! ¡Qué envidia! ¡Ay, qué hombre tan salvaje! ¡Tan luchón! Eso me prende Adoptado ¿Pero a qué costo? ¡Pero a qué costo! Mientras tanto En mi barrio Y no te olvides Que los jueves A todas le metemos ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Puta! ¡Qué rico, eh! En gotas raras Y se aprecian Que la opinión De 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 la opinión Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¡¿Qué es eso?! ¡Vendedor de empanadas! Usa sus pies Para preparar la masa El arte de la comida Callejera ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico, chos! ¡Qué rico! Osvaldo García Si supieran Con qué le hace El hoyo A las dos Detienen A hermanos Rateros Resulta que Los dos hermanos Son designados Para ser responsables De la práctica Frank Ese chanclazo Que le metió Su viejita Está potente ¡A la madre! Junior Más conocido En el bajo mundo Como El Lincoln El incompleto ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No te pases Que se meta El dedo En la boca Y sople ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! Se está desinflando MRV Maldito internet No cargó La imagen completa Jorge Los piojos De este mix Eran mineros Juan El de la izquierda Es conocido Como Apple El Legol El le夢 El Este es Elon Musk